Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Y en muchos brazos a luchar, muchos brazos a lucir, su nombre es su voz Fuente más que viento, su gloria más que paz Nunca nos faltan a su amor, en él puedo yo confiar Fuente más que viento, su gloria más que paz Nunca nos faltan a su amor, en él puedo yo confiar Gloria, Santo Aleluya, gracias Señor Gloria que me dé la lucha Santo Como un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder Fuente más que viento, su gloria más que paz Nunca nos faltan a su amor, en él puedo yo confiar Fuente más que viento, su gloria más que paz Nunca me faltan a su amor, en él puedo yo confiar Fuente más que viento, su gloria más que paz Nunca me faltan a su amor, en él puedo yo confiar Santo Aleluya, gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Gracias.